¿Qué tal loquitos y loquitas? Hoy se viene una guía super interesante de Way of the Tempest Uno de los mejores Yasuos del mundo, Yasuo mil y pico LPs en Challenger en NA, en Norteamérica, ¿vale? Antes de empezar con el vídeo, gente, dejad un like si queréis que haga una segunda parte de esta guía Porque vamos a optar por hacer una guía bastante rapidita, chavales, hablando de runas, build, etc, etc Pero no vamos a entrar en una parte que yo creo que es importante, que es cómo posicionarse en teamfight Y cómo jugar early game, mid game y late game, ¿vale? Básicamente todas las fases de la partida en las cuales tienes que aprender a jugar cómo funciona Yasuo, ¿vale? Esa parte de la guía la vamos a dejar para más adelante si llegamos a mil likes en el vídeo de hoy Y sin más, gente, vamos a darle cañita, chavales Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción Y el directo, gente, en la plataforma morada, Gervasualit, ¿vale? Sin más, vamos a darle cañita, chavales Entonces, tengo ganas de hacer esta guía, ya sabéis que todas las guías son orientativas, ¿vale? Hay mucha forma de jugar Yasuo, sobre todo esta Season, que es como que hay más variedad en las builds, etc De hecho, yo, por ejemplo, hago una cosa impensable que es jugar Yasuo sin fil infinito Eso el año pasado no tenía puta lógica, básicamente, no tenía ningún sentido hacer eso Pero ahora sí que es viable, así que, pues, esta Season, la parte buena que ha entrado Es que se puede jugar Yasuo de muchas maneras diferentes Ahora vamos a aprender la forma en la que juega Way of the Tempest Vale, básicamente, empezamos con las runas que utilizaríamos con Yasuo Yasuo, ¿eh? No Yone Esto yo lo llevo haciendo 6 meses, o por ahí Pillar Conqueror, Sobre Curación, Velocidad de Ataque y Last Stand, ¿vale? Esta es de las últimas 3, ya sabéis que puede ser realmente cualquiera Básicamente, Sobre Curación es una runa que hace que todo el exceso de curación que te haces Se puede quedar hasta un 10% que te pone un escudo que está muy bien Con Yasuo está súper OP porque lo que haces es que, para que te quiten el escudo de la pasiva Te tienen que quitar el escudo ese, ¿vale? Y si tienes la sanguinaria, pues, te tienen que quitar la sanguinaria, el escudo este Y luego el escudo de la pasiva, está realmente broken, ¿vale? Una de las notas que nos pone aquí Way of the Tempest Es que, básicamente, estas runas, pues, son muy buenas contra campeones que tienen Poké Por ejemplo, Víctor, Oriana y Azir Luego de segundas, ¿qué piquearíamos? Piquearíamos Second Wind, eh... No sé cómo se dice en español Tenéis aquí lo que sería la imagen, ¿vale? Y esto, ¿qué es lo que hace? Pues, básicamente, cuando te golpea el campeón enemigo, te recuperas una parte de tu vida Y, ojito, esto hace Wombo Combo Revitalizar Todas tus curaciones son 5% más grandes Si tienes 40% de vida o menos, un 10% Esto, como podréis suponer, hace un Wombo Combo increíble Con Yasuo y los nuevos objetos, ¿vale? Básicamente, también hace Wombo Combo con Sobrecrecimiento Que es esta runa que os estaba comentando Entonces, tú tienes un 5% más de curaciones y escudos Entre ellos, pues, este escudo, por ejemplo Y, también, como te curas más Pues es más fácil que te pongas el escudo del exceso de curación, ¿vale? ¿Qué más runas utilizaríamos? Mid contra All In, ¿vale? Estas runas, que básicamente, pues, son muy similares Sería contra campeones Que se puedan echarte contra ti muy fácilmente Por ejemplo, aquí dice Fizz o Treneton Cualquier campeón que en early game sea bastante bueno Y sea un campeón que te golpea desde cerca Y no puedas ir quitándole vida fácilmente, ¿vale? Básicamente, es como las anteriores Pero, con esto, Sobrecrecimiento, ¿para qué? Para tener un poquito más de vida y que no te mate Y luego, Bone Platin, Revestimiento de Huesos Que lo utilizaríamos para, obviamente Cuando el tío se te eche encima Y te quiera golpear sus tres siguientes habilidades de daño Se van a reducir el daño que te hagan Así que, ese combo que te mete es peor Básicamente, sirve para eso Estas tres pequeñitas, gente, siempre son las mismas Básicamente, velocidad de ataque Daño y armadura o resistencia mágica Dependiendo de contra quién vayas, ¿vale? Tercera runa posibles con Yasuo Estas runas las utilizaríamos contra una línea La cual vamos a reventar, ¿vale? Simplemente queremos escalar Y creemos que la fase de línea se va a ir bastante bien Estas runas también las utilizaríamos Si vamos contra una composición que tiene mucho CC ¿Vale? Y ahora os voy a decir por qué Básicamente, por esta runa de aquí Inquebrantable, creo que se llama en español Y básicamente lo que te da es 10% de tenacidad Que tenacidad es para que los aturdimientos Y todo ese tipo de mierda de CC Te dure menos Y de esa manera puedes stackear De 10% de tenacidad a 30% de tenacidad, ¿vale? Depende de la vida que te falte Obviamente, esto lo utilizaríamos Cuando sabemos que la fase de línea No vamos a sufrir mucho Y vamos un poquito más a ley, ¿vale? Y luego, esta runa también Conditioning Es una runa que te da en madura resistencia mágica Después de 12 minutos Te incrementa en madura resistencia mágica Básicamente, las dos runas estas chiquititas Te servirían para escalar muchísimo A lo largo de la partida ¿Qué puedes escalar a lo largo de la partida? Pillas estas Obviamente, por ejemplo Pues juegas contra un Renetton No puedes esperar al final de la partida Necesitas unas runas Que al principio de la partida Puedas hacer algo Y por último, cogeríamos pies veloces Básicamente, cuando el equipo enemigo Son débiles, ¿vale? Con Revitalizar Para aumentar las curaciones Como la primera opción Cogeríamos pies veloces Contra composiciones enemigas Que sean Squishy O sea, que aguante un poco daño Y que no necesitemos escalar Con el Conqueror, ¿vale? O sea, que no necesitemos el Conqueror Para que nos dé daño Porque en realidad Aguanta muy poco El equipo enemigo Cogeríamos esto Contra campeones como Zed Jace, Kha'Zix Y otros asesinos Con líneas Que nos puedan ir desgastando ¿Vale? Esta sería otra de las condiciones Para piquear estas runas Que tengas una línea Que te vaya a desgastar muchísimo Pillaríamos pies veloces ¿Vale? Lo que dice sobre Sobre curación En vez de Pillar triunfo Es que Básicamente Sobre curación Siempre es mejor ¿Vale? No hace falta Que mates a nadie Para que te salte Entonces Siempre mejor Siempre curas un poquito más Y siempre te da Esa vitalidad extra Al tener un escudo De gratis ¿Vale? Entonces No hace falta Que mates a nadie Como un triunfo Para recuperar la vida Simplemente Siempre te recuperas vida ¿Vale? Luego Hechizo de invocador Flash y nite No tiene mucho más O sea Para poder tener más presión En línea ¿Qué podríamos pillar? Exhaust Sobre todo Contra Zed Cogeríamos Exhaust Pero básicamente Es cuando Quieras una opción Más defensiva Podríamos llegar a pillar Limpiar Y también podríamos llegar A pillar Teleport En caso de que vayamos Con Yasuo Top Pero por favor No vayáis con Yasuo Top Porque es muy complicado De jugar ¿Vale? Y sí Sé que de Zuki Juega Yasuo Top Pero sobre todo Juega Jonetop Porque Yasuo Top Está un poco En la mierda Luego Limpiar Cuando está bien Cuando tienes Un campeón enemigo En contra Que te mete O una composición enemiga En contra Que te mete muchísimo CC También aquí Por ejemplo Dice Lissandra Nadie juega a Lissandra A mi niño Literal ¿Cómo empezaríamos La fase de líneas? Prácticamente siempre Escudo de Dora En espada de Dora O Potti Él de hecho Recomienda siempre Empezar con la espada de Dora La gran mayoría De veces Pero contra Víctor Y Azir Sí que puedes Pillar el escudo de Dora No pasaría nada ¿Vale? Y sobre todo Puedes llegar a pillar El escudo de Dora Si pillas Conqueror Porque si tú coges Conqueror Vas a tener el daño extra Que no tienes Al pillar El escudo de Dora Si tú pillas Escudo de Dora Ni pillas Pierveloces Vas con muy poco daño Eso tienes que tenerlo en cuenta Vale Primer vaqueíto Cuando nos vaqueemos La primera vez Obviamente ya habremos pillado Una espada de Dora Cogemos los ítems Dependiendo de cuánto dinero tengamos Si tenemos menos de 1100 Cogemos algo de esto Si tenemos 1100 O más Siempre vamos a coger Las botas de Berserker ¿Vale? ¿Por qué? Porque básicamente La botas de Berserker Como dice aquí Es el mejor Power Spike De Yasuo Ahora mismo Simplemente te va a ayudar Muchísimo a tirar la Q Mucho más rápido Entonces Lo compramos Power Spike Para que no lo sepa Y sea un poquito más iniciado En el juego Básicamente significa En qué momento Tu campeón es mejor O sea En qué momento Destaca tu campeón Los campeones pueden tener Uno o varios Power Spike Dependiendo de cuántos objetos Compren Y cómo le funcione El objeto a ese campeón Entonces Uno de los momentos En los cuales Yasuo es fuerte Es una vez ya tienes 1100 de oro ¿Vale? Ya hayas comprado La bota de Berserker ¿Por qué? Porque la bota de Berserker Tiene mucha velocidad de ataque Y Yasuo escala Mucho con velocidad de ataque Si tiene menos de 1100 Ojito esto Pillaríamos otro Escudo de Doran Porque da igual Realmente lo que dice Es que Tú puedes pillarte Escudo de Doran Contra campeones Que te vayan a complicar mucho O también te puedes Pillar preferencias Esto es una cosa Que últimamente También estoy haciendo yo Y es que básicamente Te pillas preferencia Cuando sabes Que simplemente Vas a seguir farmeando Una fase de líneas Más o menos buena Tienes más o menos 600 y pico de oro No te da para gran cosa Así que Te puedes pillar preferencia ¿Vale? Dagas de velocidad de ataque Y potis Básicamente Si ves que te van a reventar Muchísimo No te pillas preferencia Píllate Escudo de Doran Y las potis Recargables Y luego Si tienes pasta Para las dagas De velocidad de ataque Pues píllatelas Luego Esto es lo que dice Aunque tú sabes Que tienes que gastar 1100 de pasta Para pillar la bota De Besetker Si vas como el culo Por ejemplo Contra un Renetron Un Darius Una Raven Pues puedes pillarte Escudo de Doran Exactamente igual En vez de pillarte Las botas Por si necesitas Esa supervivencia extra Y luego ya Ganar la partida ¿Vale? No cedéis con Yasuo ¿Vale? Es lo más importante No cedéis en línea Con Yasuo Para ello Pues si te tienes que pillar Un escudo de Doran En vez de pillarte Las botas Pues píllatelas ¿Vale? Core Items con Yasuo Immortal Sieg Bull Immortal Sieg Bull Mejor ese puto inglés Hermano Básicamente Arco Escudo Inmortal Y Filo Infinito Como veis Wild Tempest Es un hater De Gervassoa Siempre utiliza Filo Infinito Porque Oficialmente Todo el mundo Utiza Filo Infinito Porque es lo que más daño te da ¿Vale? Básicamente El Arco Escudo Es una de las mejores opciones En este parche Te hace muy tanky Para sobrevivir Y tener suficiente robo de vida Y como primer ítem Está bastante bien ¿Vale? El Filo Infinito Es el mejor ítem De segundas con Yasuo Y te da el 100% de crítico Para el combo Da igual lo que pase Esta build Es lo mejor Estos dos ítems Son los mejores Cualquier build Con Arco Escudo Y Filo Infinito Es viable Eso lo he dicho muchas veces ¿Vale? Simplemente Cualquier build Que hagáis Después de estos dos objetos Es viable Y obviamente Después de las botas De Berserker Entonces Simplemente Eso Es la forma De llegar al 100% de crítico Y tener más daño asegurado Que no más supervivencia Que es un poquito Por lo que yo Hago mi build Un ejemplo de full build ¿Cuál sería? Arco Escudo Filo Infinito Pillaríamos Pillaríamos Mortal Reminder Básicamente Con el fervor Y luego Mejoramos el objeto O Trostro espiritual O Ángel Guardián Este ítem A mi no me convence mucho Me gusta más Baile de la muerte Pero Ojito Vamos a ver Que es exactamente Lo que dice Normalmente Cogerás Mortal Reminder Recordatorio Mortal En español Trostro espiritual O Ángel Guardián De terceras ¿Vale? Cuando se curen muchísimo Ojo eh Casi siempre Opta de Trostro espiritual De tercer ítem Porque te curas un montón Si esto luego te pilla la sangre Y ya te cagas encima ¿Vale? Cuando tienes un montón De daño mágico Siempre pillaría Trostro espiritual Puedes pillar Ángel Guardián Si ves que Lo de revivir Te va a salvar En alguna teamfight O puede marcar la diferencia Y siempre puedes Coger O las tabi O las botas mercuriales Si te has comprado Este ítem Puedes coger La velocidad de ataque Que pierdes Al no tener la bota De velocidad de ataque Con este ítem ¿Vale? Y como ganas Esa velocidad de ataque extra Pues puedes vender Las botas estas Y pillarte otras En caso de que tengan Mucho CC O en caso de que tengan Mucho daño físico ¿Vale? Luego ítems situacionales Contra mucho AP Trostro espiritual Siempre primero Y luego te puede llegar A pillar esto De segundo ítem Pero obviamente No es lo mejor ¿Vale? Vamos a ver Lo que dice Trostro espiritual Siempre la mejor opción Contra composiciones Con mucho AP ¿Vale? El ítem te da Más curación Y más escudos ¿Vale? Además de que te da Resistencia mágica Si tienes por ejemplo Yumi, Lulu o Soraka Todas sus curaciones Y sus escudos Se incrementa también ¿Vale? Entonces está Totalmente broken Entonces fuerza de la naturaleza Te da un poquito más De magic resist O de resistencia mágica Pero pierdes El extra de curaciones Y de escudos Pero ganas un poquito De velocidad de movimiento Las dos opciones Están bien Pero rostro espiritual Mejor Gente Es lo que hay Contra mucho AD Depende de cuánto AD Tengan Te puedes pillar El Randuin Te puedes pillar La malla de espinas O te puedes pillar El baile de la muerte ¿Vale? El Randuin Está bastante bien Si tienes problemas Contra un Tryndamere Con mucho crítico ¿Vale? Malla de espinas Actualmente es el mejor objeto Contra Fiora Y el ítem Que te corta las curaciones ¿Vale? La primera parte de esto Que lo podéis ver Aquí Está bastante bien Y básicamente Si vas contra Fiora Está rotísimo Porque no hace falta Que te pilles Las curaciones Del otro ítem Si te pillas el corta curas De este que está ahí arriba El de Mortal Reminder No te pilles también El corta curas De armadura No tiene sentido ¿Vale? Y luego El baile de la muerte También está bastante bien Contra campeones Que hacen mucho daño físico De tercer ítem Que ya sabéis Que yo los fameo muchísimo Aquí habla sobre Ítems ofensivos Bailarín espectral Tenemos El que se hace Con la cibitarra ¿Vale? Lo podéis ver por aquí Pues en caso de que necesites Ese anti-CC Y la sanguinaria Básicamente las notas El bailarín espectral Puede ser un buen ítem Cuando no necesites Anti-curaciones La build Gente Esta que Que es básicamente Lo que se hace ahora Y veréis alguna partida Con esta build Tú te haces esto Luego te pillas La primera parte Del fervor ¿Vale? Esto de aquí Y luego te pillas El arco escudo Y el fin infinito Entonces Con esa primera parte Del fervor Lo que dice ¿Veis? Con el bailarín espectral Tú puedes pillar Esa primera parte Del fervor Y luego pillarte Lo que terminas Con esto O el otro ítem Entonces ¿Qué es lo que dice? Cuando no necesites Corta-curas No tiene sentido Que te pilles El ítem de corta-curas Píllate El bailarín espectral ¿Vale? Y luego este ítem Está bien Cuando necesitas El fajín Por ejemplo Contra modo de kaiser O por ejemplo Contra malzar ¿Vale? Que está broken Los dos Les hacen mucho counter Luego La sanguinaria Dice Ojo Que solo la utilizaría Cuando vas muy por delante Para reventar Este ítem Es muy caro Pero puede ser muy útil Para hacer snowball ¿Vale? Básicamente lo que digo yo siempre Si tú te curas tantísimo Con la sanguinaria Te puedes hacer así De peleas Uno contra cinco ¿Vale? Por eso lo recomienda Y luego pociones Obviamente Chavales La de AD Y luego la que te da tenacidad Tú te puedes pillar La poción de AD En mid game Cuando vas a pegarte Por ejemplo Por un alma del dragón ¿Vale? Que sabes que te vas a liar A hostia sí o sí O por ejemplo Cuando te vas a pegar Contra Baron ¿Vale? Si te sobra el dinero Ya al final de la partida Tienes tus seis objetos Pues te pillarías ese La poti de tenacidad Pues te la pillarías Cuando necesitas Un poquito más de supervivencia Que te están reventando O un poquito menos De CC Del equipo enemigo ¿Vale? La forma de subir las habilidades Siempre está claro Menos Si eres Francisco ¿Vale? Ver el vídeo de Francisco ¿Vale? Si queréis saber De qué estoy hablando Subiríamos siempre la Q La E De segundas Y la W De terceras ¿Vale? Siempre obviamente Subiendo la ulti A los niveles 6, 11 y 16 ¿Vale? Y aquí vemos un poquito Campeones Que más se te complican En contra Y campeones Con los cuales Estás más beneficiado Obviamente Esto es lo típico ¿Vale? ¿Con qué campeones Va mejor ya? Pues con todos los campeones Que le dan escudos Que levantan al equipo enemigo Para poder tirar Tú la ulti O que tanquean por ti ¿Vale? Básicamente Todos estos campeones Y vamos a ver Los 5 counters Más tochos Para Way of the Tempest Como veis chavales Yo por esto Y él lo dice No juegue ya su top Los 5 campeones Que más counter Te hacen Son los 5 top laners Entonces no juegue ya su top O sea No tiene más Básicamente Dario lo que dice Es que tiene Uno de los matchups Más complicados Porque básicamente Lo han bufado tanto Que aunque escribes la Q Te parte la puta boca Pillamos Doble Doran Contra este campeón Y además Una armadura de tela Porque si no Te va a reventar la puta boca ¿Vale? Jax Extremo también Actualmente Un campeón para degenerados Te hace mucho counter Mucho por saco Con su pasiva ¿Vale? También extremo El Drenetton Pum 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 Te parte la puta boca Se echa para atrás Y ni siquiera puedes hacer nada La Triven Exactamente igual Te puede cortar la Q Varias veces ¿Vale? Luego aquí Pues más campeones Que le hacen counter a Yasuo Como veis No vamos a entrar en todos Pero básicamente Si queréis ver Cada uno de ellos Gente os voy a dejar el enlace Abajo en la descripción De hecho Si por ejemplo Chavales Vais a jugar Contra Pues eso Voy a jugar Contra un Malzar ¿Vale? Necesito saber Cómo jugar contra Malzar Vemos aquí Malzar Me lo reviento ¿Vale? Y por ejemplo Podemos tener Como una pequeña guía De cómo jugar Contra Malzar ¿Vale? Es una fase de línea Muy fácil Es prácticamente imposible Que te mueras Uno contra uno Antes del nivel 6 Y simplemente eso Esquiva su Q Con tu E Mata a sus bichitos De la W A nada que salgan La única mierda Contra Malzar Que te tienes que comprar Un fajín de mercurio Pero quitando eso No tiene más Cuando te lo compras Después de comprarte Las botas ¿Vale? Ya está Así tienes Cada uno De los matchups De Yasuo ¿Vale? Aquí simplemente Hablo un poquito De lo que sería Él Y aquí tenemos Una explicación Un poquito más Extensivas De cada una De las runas ¿Vale? Como os estaba diciendo Overkill Sobre curación Es la mejor runa Para escalar Y es una opción Buena siempre ¿Vale? ¿Por qué? Porque el triunfo Consiste en que te lleves La kill Pero sobre curación Siempre va a ser útil Con Yasuo ¿Vale? Siempre va a ser útil Con Yasuo Porque además En esta season Con la nueva build Está broken ¿Vale? Te curas un montón Con la nueva build Ya que tienes Robo de vida Desde el primer ítem Eso es una cosa Que antes no pasaba nunca ¿Vale? Antes necesitabas Tres objetos Para tener Robo de vida Con Yasuo ¿Vale? Después del bailarín Y después del filo Te podías pillar Robo de vida Pero ya era demasiado tarde Entonces ¿Veis lo que os decía? El triunfo Antes estaba bien Pero ahora ya no ¿Por qué? Porque ahora tiene Robo de vida Desde el principio De la partida ¿Vale? Vale Y esta runa Chavales ¿Por qué dice Que utiliza Last Stand? Básicamente Utiliza esta runa Porque Yasuo Es el mejor duelista En mid lane Y la B Que es más útil Que la otra Pero vamos Él no está muy seguro Tampoco Dice que Por las estadísticas En principio Es mejor la otra La empezaré a probar Pero no creáis Que es algo Súper importante ¿Vale? Las otras Ya las hemos explicado Y básicamente Los hechizos de invocador También los hemos explicado Chavales Y los ítems También los hemos explicado ¿Vale? ¿Queréis que haga Una guía Con lo que sería Toda la fase de líneas Cómo jugar con ello Etcétera Es que el vídeo Se ha quedado Súper largo Ya gente Lo siento Pero es que Realmente Es una forma Muy interesante De saber Cómo funciona El campeón Por uno de los mejores Yasuo del mundo Sin más gente Si llegamos a mil likes Haré la guía Parte por parte De cómo jugar con Yasuo Aunque ya hay un vídeo Más o menos similar Que os voy a dejar Por aquí ¿Vale? Pero si queréis Verlo por ojos De uno de los mejores Yasuo del mundo Dejad un like A ver si llegamos a mil likes En menos de 24 horas Y muchas gracias Por estar por aquí Chavales Seguidme en mis redes sociales Abajo en la descripción Y en directo Y nos vemos gente Bye bye And you a fool's girl Yes I did Yes I did Yes I did Yes I did